¡Mámonos, mamón, arriba! Venezuela, prepárese! América, prepárate porque llegó la hora de las palpitaciones. Sí, señor. Así es, a permanarse todos en casa. Porque en esta competencia se juegan las llaves más importantes Así es, recuerden amigos que van a tener un total de 200 palpitaciones Y en el caso de las mujeres solamente tienen la oportunidad de llamar una sola vez Porque los hombres pues tienen dos oportunidades ya que ganaron la gincana del teléfono ¿Primera vez que pasa eso? Las mujeres siempre se ganaban la segunda oportunidad de llamar por teléfono en esta gincana No habíamos tenido chance pero hoy nos hemos reivindicado Bueno, así es la vida Si se le acaban las palpitaciones, cometen o cometen más de un error Pasen a la próxima pregunta, que seguramente va a ser un poco más difícil Las reglas son las siguientes Seis preguntas, ¿verdad? Seis preguntas que tienen que... Cinco opciones correctas, cinco opciones incorrectas Tienen una sola oportunidad para poder corregir Y en el caso de los hombres, dos oportunidades para llamar Y una sola oportunidad a las mujeres Autoridad, ¿cuántas llaves se juegan en esta temible gincana? Mi reina, se juegan dos llaves ¡Dos llaves! Espero que pase el dado para ver quién comienza, nuestro modelo estrella Comienzan los hombres Por el equipo masculino lo va a hacer Adrián Delgado No es nada, Adrián A ver, ¿y dónde está el sensor de Adrián? Ahí se lo van a poner, aquí se lo trabe ya modelo Pero sigue buscándolo Ay, pero qué pasado, que sigue buscándomelo Ay, pero qué pasado, chico Dale cariño Qué pasado, ¿verdad? Y por las reinas, ¿qué lo va a hacer? ¿Dónde está? Ay, disculpe Ah, Rosalinda Cerfati Va a ser por las damas Le da envidia, ¿verdad? Le trajimos a Rosalinda a un psiquiatra Yo le sigo buscando el sensor Por si acaso le da alguna crisis Venga, venga A Rosalinda a un psiquiatra Por si acaso le da alguna crisis, ahí está Vente, vente por acá Ok Es broma, mi amor, tú sabes que para divertir A ver, bueno, ok Creo que quedaron claras las reglas Recuerda Aquí está A quien va a llamar Adrián Las personas a quien puedes Llamar por teléfono Bueno, Adrián, ¿estás listo? Sí, creo Ok La primera pregunta entonces para ti Es la siguiente Ah, pero tú te quedes aquí conmigo Claro que me quedo contigo Eso no es trampa Es que me quedo aquí para acelerarte las palpitaciones Es que palpito más, Viviana Exacto, esa es la idea Esa es la idea Así que relájate Haz meditación Así Primera pregunta para ti ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres pertenecen a puertos venezolanos? 200 palpitaciones para ti Guerra de los sexos 190 palpitaciones Si tienes dudas Si tienes dudas puedes llamar por teléfono Si tienes una oportunidad de corregir 180 palpitaciones Caramba, pero que seguridad Bueno Bueno Autoridad Con 180 palpitaciones El señor Adrián ya puso sus cinco respuestas ¿Usted me puede decir si son correctas o incorrectas? En esta oportunidad En esta oportunidad Las respuestas son Incorrectas Correctas Ok, fíjate bien Adrián Ya va Con esta cara de Fíjate Tú tienes ahorita que desmarcar Tú puedes llamar por teléfono No, no, no Ahí hay una que es un puerto Que estoy seguro que fue la que me marcaron mal Pienso que es un puerto También Bueno, ya tú sabes cuál vas a quitar Y cuál vas a poner Tú tienes 180 palpitaciones Y la oportunidad de corregir Una sola vez puedes hacer esto durante las tres preguntas Obviamente lo vas a tener que hacer ahorita Sabes Puedes destildar varias Desmarcar varias Y volver a colocar otras O solamente la opción que tú consideres incorrecta Y marcar la que consideres correcta Tienes un total de 180 palpitaciones para poder hacer eso También puedes llamar por teléfono Si no estás seguro De cuál es la opción ¿Estás listo? Sí, creo Ok Guerra de los sexos para ti Silencio por favor Primero desmarca la que tú crees que no es 170 palpitaciones Y marca la que Ok Revisa con calma que tienes Revisa con calma 160 palpitaciones Es que no escuchan Ellos piensan que yo los quiero perjudicar a autoridad Es que tú tienes fama de vivita No Jamás ni nunca Pero es que aquí soy neutra Totalmente ¿Verdad autoridad? Así es Dígame usted autoridad Si las respuestas en este momento de Adrián Son correctas o incorrectas En esta oportunidad Las respuestas del señor Adrián son Correctas 100 puntos para el equipo de los hombres ¡Más nada! 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 De verdad yo aquí no dirijo la respuesta para que contesten mal Tendría que ser muy mala Bueno Segunda pregunta para ti Adrián Ya utilizaste tu única oportunidad que tenías de corregir ¿Ok? Así que ahora procura Llamar por teléfono si tienes dudas Y responder durante el tiempo de tus palpitaciones Segunda pregunta ¿Cuál es de los siguientes países Atraviesa la cordillera de los Andes? 200 palpitaciones para ti Guerra de los sexos 190 palpitaciones 180 palpitaciones 170 palpitaciones Ok autoridad 163 palpitaciones El señor Adrián nos llamó por teléfono Contestó con plena seguridad Dígame si sus respuestas son correctas o incorrectas En esta oportunidad las respuestas son Correctas nuevamente 100 puntos para el equipo de los hombres ¡Gracias! 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 Ok Tercera pregunta para ti Podías llamar ¿Por qué no llamaste? Estás segurísimo ¿Cuáles cinco de los siguientes nombres pertenecen a principales puentes venezolanos? 200 palpitaciones Guerra de los sexos 190 palpitaciones Tiene dos llamadas 180 palpitaciones Bueno voy a hacer la llamada ¡Llama! ¡Claro! ¡Claro! 160 palpitaciones ¿A quién llamas? 150 palpitaciones ¿A tu mamá? ¿Mamá? ¿A tu mamá? ¿Aló mamá? ¿Aló mamá? ¿Aló mamá? ¿Aló mamá? ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Dile que estás en la guerra de los sexos Señora Janeida Es su hijo Adrián Está en la guerra de los sexos ¿Cómo está? 120 palpitaciones ¿Aló? 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 110 palpitaciones 100 palpitaciones Ok, si quieres marca alguna Allá va 90 palpitaciones ¿Aló? ¿Buenas tardes? ¿Aló mamá? ¿Dime hijo? Estoy en la guerra de los sexos Me quedan 80 segundos Dime cuál de los siguientes nombres pertenece a principal puerto Puente Venezolano Puente Venezolano López Contreras Ay madre No Palo Seco 60 palpitaciones Sigue, sigue Orinoquia Sí El Orsa ¿Qué? ¿Cómo dijiste? El Orsa ¿Que si El Orsa es un puente o no? 40 palpitaciones Ay no sé, sigue, sigue De La Paz Sí No sé Las Minas No sé, no sé Sigue Francisco de Paula Santander 20 palpitaciones Sí, sí No, no puede ser Falta El marco Orinoquia Orinoquia es un puente 10 palpitaciones Sí Puente Orinoquia Ok, sí El Francisco de Paula Santander 3, 2, 1 Yo creo que sí Yo te creo que sí también No, bueno, ya, ya, ya Ya paró Gracias, señora Llaneida Ok, Viviana Gracias, gracias Gracias, un besito Ok, igual amor Era la señora Llaneida, mamá de Adrián Delgado Bueno, la llamaste un poco rápido realmente Pero bueno Ok, autoridad Adrián ya respondió No puede decir con cero palpitaciones Ya no puede corregir porque utilizó la única oportunidad que tenía No puede decir si las respuestas del señor Adrián son correctas o incorrectas Las respuestas del señor Adrián en esta oportunidad son incorrectas Ok, no puede decir cuáles son las respuestas correctas, por favor Angostura Sibón Bolívar Francisco de Paula Santander Orinoquia Y Rafael Urdaneta Bueno Ok, de todas maneras estuvo muy bien Estuvo muy bien Vente Gracias a la mamá de Adrián Muy bien, muy bien Adrián Muy bien Extraordinariamente bien Bueno, casi casi que logramos las tres preguntas Mira, estamos... Como sugerencia en el Twitter nos han dicho que pongamos muchas preguntas de Venezuela Queremos agradecer a toda la gente en el Twitter Que nos ha escrito a V, Winston V Y Viviana Piso Gibelli Por todas las cosas agradables y buenas que nos han dicho de la guerra de los sexos Por seguirnos Gracias por el cariño Y gracias por el cariño Bueno, en la próxima parte Defendiendo a las damas Rosalinda Serfati En las palpitaciones No se aparten No, 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 no La guerra de los sexos